¡Hey familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que de cine como siempre. Bueno, la receta de hoy va de cena rápida. De esas veces que decimos, joder, no tengo tiempo, pero claro, me apetece cenar. Bueno, pues nos vamos a hacer unos paninis espectaculares, sencillos y muy rápidos. Vais a ver qué cosas más ricas nos va a quedar. Así que no me rollo más, si queréis ver cómo se hace, acompañadme, que vamos a ver los ingredientes que llevan estos paninis y nos ponemos manos al lío. ¡Venga! Venga familia, para esta receta vamos a necesitar tomate frito, albahaca, aceite, como no, de oliva, mozzarella fresca, que fijaos, yo he cortado unas lonchas de este tamaño, más o menos, tomate, yo he elegido de ensalada, igual, de este grosor, unas tiras de jamón cocido, si no queréis jamón cocido, pues usar pavo, cualquier otra cosa, y dos baguettinas. Y con todos estos ingredientes vamos a hacer unos paninis perfectos, ¡vamos! Pues vamos a empezar, familia, para ello, con un cuchillín vamos a hacer como una especie de barca. Metemos así el cuchillo y vamos cortando alrededor de la baguettina. No vamos a hacer como otras veces, que partimos en dos, tipo bocadillo a la baguettina, sino que vamos a hacer como una especie de barca. ¿Veis? Bueno, ya lo hemos cortado, quitamos la parte de encima y vamos a quitarle un poquito la miga de dentro, como os digo, para dejar, pues hay un huequecillo, tipo, pues, una barca de pan. Bien, mira, ahora que tenemos ya la baguettina con el hueco central hecho, vamos a agregarle una buena cantidad de tomate frito. No os cortéis, ¿eh? Echarle ahí tomate frito a carcoporro. Ahora lo que hacemos va a ser aromatizar el tomate frito con un poquito de albahaca. Echarle la cantidad que más os guste, a vuestro gusto. Venga, pues después de aromatizar el tomate con la albahaca, le vamos a echar el jamón cocido. Le vamos a hacer una buena cama de jamón cocido. Vamos a echarle mucho jamón cocido. No me seáis de la hermandad del puño cerrado y le echéis cuatro láminas de jamón cocido. No, no, vamos a echarle bien de cantidad porque nos queremos poner hasta las trancas con estos panines. Ahora, después de haber puesto el jamón cocido, vamos a alternar una loncha de mozzarella y una de tomate. Ya para ir terminando el montaje, le echamos un hilito de aceite de oliva, como no, virgen extra por encima y un poquito más de albahaca. Así, a vuestro gusto, echarle la cantidad que queráis. Ahí, perfecto. Mirad familia, qué pintaza tiene esto y todavía no está horneado. Bueno, pues esto lo vamos a meter al horno con el gratinador. Nada, un par de minutillos que va a ser lo suficiente para gratinar la mozzarella. ¿De acuerdo? Pues venga. Fijaos familia, qué pintaza tiene después de tres minutos dándole rock and roll con el gratinador, con la mozzarella derretida y el tomate asadito. Bueno, ahí os lo dejo. Espero que lo disfrutéis. Que os haya gustado la receta y el vídeo. Si es así, os agradecería un montonazo que me dejarais un pedazo de like. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta. Hasta la próxima.